Bienvenidos al clan, los indestructibles. Hoy les mostraré unos truquillos y también como hacer algunos bugs y supersaltos, en The Ateswar y Sidewinder. Así que aquí está algunos videillos. Lo primero que debemos hacer es lograr subir al estante. Luego de subir tenemos que lograr la vibración de cámara. Tenemos W, y S, contamos medio segundo, y soltamos W, mantenemos S, el subirá pero no te demores mucho o te sucederá esto. Suyo. Lo más difícil de lograr este bug, es pasar el muro. Y la única forma de lograrlo es con arma secundaria, y tener buen procesamiento del juego. ¿Qué pasa el acriel? Willy, Willy, Willy. ¡Gracias! ¡Fue disparo! Jaja, ¿por qué? No se aventó bomba Ya va, déjame mostrarle a mi hermano cuando me monto en el helicóptero ¡No puedo! Ahora subiremos al árbol y nos posicionaremos en la segunda rama ¡Totalmente enfermo! Ahora buscaremos el punto de equilibrio con la que al caminar la rama lo impida y no se mueve para la dificultad Cómo me caminó a dos mil Inresistible a matar Fabián, espérame ¿Mamá? Sí ¡ 번째 ¡Qué tenemos! ¡Lostradón! ¿Qué pasa? Que William está matándonos Si los bajo Aquí usaremos este visor que de ser liviano nos ayuda a la identificación de nuestros compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Muévase! 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 ¡Ay, parcero! Ya me había quitado Los voy a matar conmigo a 2000, van a ver Me iba a matar conmigo a 89 Eh, me compré la M14 pero adivina que nomás la compré de un tiro Me equivoqué Mancha idiota No olviden de enviar los vídeos al correo en la descripción o pueden subirlos a Youtube y colocar el link en comentarios ¡Muévase! 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 ¡Muévase!